Último minuto, ya se pone todo negro Lo que están viendo ahora es oscuridad total No hay ninguna luz Completamente oscura, solo se ven las linternas Bueno, empiezo un nuevo partido A ver, vamos a un nuevo partido en serio Acá está configurado para tres equipos Ahí pueden ver que son azul, rojo y verde El amarillo no juega Cuando ponen unirse se les pone en un equipo Yo soy verde Y somos tres, somos cuatro jugando La bandera amarilla no va a estar disponible Porque el amarillo no está jugando en este momento Mi volumen muy bajito me parece Bien ¿Qué novedades hay? Ahora les cuento Este partido lo juego Y el siguiente les comento todas las novedades Mientras va cayendo gente A ver Las novedades, bueno La más obvia es que Ahora hay lugar para cuatro equipos En vez de dos únicamente El mapa está El mapa está bastante Más amplio Hay una mira ahora Una mira mejor hecha ¡Ay! Casi Ya sé que iba a aparecer por ahí ¡Para! Bueno ¿Dónde está la bandera? Acá Bueno, como les contaba El mapa ahora es mucho más grande Hay cuatro equipos en vez de dos Están los portales Lo mismo Está expandido hacia arriba O sea, por arriba Con las cuatro ventanitas También por los costados Ahora Estoy esquivando No Bien Nueve espectadores Lo pueden bajar Todos pueden jugarlo Es la idea Probarlo, probarlo Hasta 20 personas Lo podemos probar Bueno Empezó un nuevo partido No sé por qué Bien No sé qué pasó Hay algunas novedades Bueno, como les decía Lo más básico O sea, lo más Obvio Digamos Es que ahora Hay lugar para cuatro equipos En vez de para dos Espero que funcione Este, por ejemplo Es el lado El lado azul Me está pareciendo Que hay un pequeño error Y creo que sé que es Que creo que hay más De un audio listener Como que estoy Bien Ahí Alguien tiene los lentes De visión nocturna Veo El rojo ¡Ah! Se murió Y ahora los tengo yo Entonces si yo quiero Me los pongo Los o los equipo Con la de corta El tema es que Como hay mucha luz No se ve nada Pero se puede graduar Con la ruedita del mouse Para que se vea un poco Más oscuro Pero como en este En este caso Realmente no me hace falta Y cuando mato a alguien Puedo agarrar su energía Que son estos cubitos Se pueden agarrar ¡Ah! ¡No! Bueno, chau Me voy Tengo la bandera ¡Ah! ¡Qué peligro! ¿Dónde está el verde acá? Dos espectadores Todos pueden bajar el juego ¿Lo pueden jugar? Bueno, ahí planteo la bandera Y tengo 10 puntos Mi equipo tiene 10 puntos más Acá hay alguien murió Por ahí Ya estoy viendo un pequeño error Y es que Me parece que Hay más de un audio listener Bueno, acá me vine Al área amarilla Donde A donde no hay bandera Porque el equipo amarillo No está jugando ¿Sí? Solo hay 3 equipos En este momento Uy, perdón Perdón Ultra, perdón Casi mato a mi propio compañero Estaba distraído Perdón Me parece que estoy Que estoy escuchando El audio de otro En realidad Me parece que Esto está pasando Efectivamente Creo que estoy Escuchando el audio De otro jugador Digamos Ah Ah, me están dando Con todo No ¿Dónde vengo? Parece Lo pueden ver Hola, Luben Hello ¿Qué haces parado ahí? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Cómo está ahí arriba? ¿Cómo hizo eso? Destro, ¿cómo hiciste eso? Ay, me equivoqué ¿Cómo hizo eso? ¿Fue un bug o fue un truco? ¿Un glitch? No veo nada Sí, Milton Voy a hacer un tutorial Sobre cómo hacer un juego No exactamente así Pero Con lo básico De cómo hacer un juego multijugador Bueno Por si alguien No lo entendió Con los numericos Los números Del 1 al 5 Se pueden cambiar las armas Con todo Más armas Tienen una Linterna Con el clic derecho Que la pueden activar Sepan que Cuando uno Activa la La linterna O sea Alumbra Pero ¿Cómo hace eso? ¿Qué está haciendo? No se puede saltar así Ay, me quedé sin mal Bueno Definitivamente Estoy escuchando Lo que escucha Otra persona Tengo los oídos De otro Digamos Tienen quedado Más de un De una Audiovisión Vamos 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 Con la bandera Vamos Acá está invertido Un verde Con la roja Y un Verde Un rojo Con la verde Esa es mi bandera Todos pueden bajar El juego El link está En la descripción ¡Ahhh! ¡Sí! Último momento Y de paso Tengo su bandera Estaba distraído Hay mapita Por si no lo ven Arriba Bueno No se ve nada Pero arriba Hay toda una Serie de Plataformas Hay portales También Bueno En este momento No se ve mucho Las luces se van apagando Poco a poco Hasta que en este momento Por ejemplo Hay muy poca luz Casi no se ve nada Sí La idea es que Las luces se van apagando Poco a poco Hasta que En los últimos minutos Acá todavía hay Un par de luces Como por ejemplo Esa que está ahí Hay luces que indican Algunas cosas Otra vez con mi bandera ¡Ay! No se ve No Maldito No importa Agarró la rojeta Que estamos Sí No me voy a poner A luchar ahora Si tengo La bandera No Me trabé Oh 17 espectadores Bien Todos pueden bajar Tan cerca Tan cerca No sé Entonces pueden bajar El juego El link está En la descripción Acá nos trabamos Pregunta Sobre la aventura De Kusti Que ahí Tenía 15 años O menos Y ya estaba Haciendo un juego En Quick Basic O sea No daba No daba para hacer eso Y aún así No sé cómo lo hacía Habilidades Ahí se ve Ahí se ve Acá tengo los lentes De visión nocturna Sí Ahí se ve Ahí se ve Bueno Estos lentes En este momento No son tan No sé cómo hizo En este momento Tengo los lentes No son tan Útiles por ahora Pero bueno Se puede La sensibilidad Se puede subir Uh Alguien me pegó Un riflazo De abajo Ah Me están pegando Con todo Voy a intentar Entrar Pero creo que sí Bueno Algunos trucos Que no Este es un truquito Por ejemplo Se puede hacer así Pasar por acá Directamente hacia abajo Acá hay otra cámara Aérea ¿Sí? Y ahí se puede ver A los que están jugando Parándose y todo Son como monitores Los que no sepan Acuérdense Que tienen Una linterna Con el mouse Derecho Y pueden Hacer zoom Como soy El único Ahora Bueno ¿Cómo van por acá? A ver ¿Qué estoy haciendo? ¿Tú pueden bajar el juego? ¿Sí? Ah Bueno Somos Aries Somos siete Santi Otro sorinito Peluca Vamos Peluca Grande Siempre hay el peluca Nadie Nadie vio nada Empezó pero sin luces En realidad Está medio rasbato Arranquemos Vamos Arranquemos otra vez De cero Partido de cero Vamos Ahora sí Con todas las luces Empezó Empezó otra vez Todos los vidrios sanos La bandera en su lugar Somos cuatro equipos Ya hay gente Tan rápido Ah Están todos contra mí Me quedé mirando Mirándolos Somos muchos Nunca fuimos tantos jugadores Uy Como vuelan las cosas Dios Me están dando Balazos Bolazos Mejor dicho Con todo Tengo la bandera No Te quedé sin balas Ahora ¿Tengo la bandera? Sí Tengo la bandera No No tengo la bandera La verdad Perdido No se pueden ver Todos los jugadores Sí Es que no No Esperé que fueran tantos Bueno Planteé bandera Del verde Planteé bandera Digo Agregué Hay una 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 cosa graciosa Para Recién la puse Para mí No más Unas latitas Ahí Para Para pegarle Mientras Mientras se subía Esta versión Que están jugando Ustedes Sin latitas Yo le puse Unas latitas En mi computadora Como para Mientras Esperaba Me interesa saber ¿Alguien tiene Mucho lag? ¿Alguien tiene Un lag Que no Que le sea Complicado Jugar? A ver Como va el chat Sí Milton La idea Es hacer un Tutorial con esto Justamente Por eso Hice el juego Para poder Hacer un Tutorial Después Que manera De quedarme Sin balas Dando un poquito Más De la cantidad De jugadores Que hay Bueno Ya estoy viendo Que Ciertas cosas Funcionan Como las ventanas Mucho lag Es por la cantidad De jugadores Que hay No me he dado Cuenta hasta ahora Que cuando hay Muchos jugadores Se vuelve muy lento Los FPS Suelen estar En 70 Y ahora Están en 20 Alrededor de 17 Por ahí Los tengo Voy a probar Ahora Bajar un poquito La calidad De mi juego Nomás Ahí está Ahí está En la menor calidad Y me subió A 30 FPS Ahora Gracias Gracias Ángel Me interesa La opinión De Ángel Que bueno Nostradamus Keegan Es un amigo De la De la De la De la infancia De la primaria Que nos Conocemos Y Él tiene Mucha más Experiencia Que yo Jugando FPS Así que Me interesa La opinión De él Sobre todo esto Santi González Está mirando Ahí el mapita Se dan cuenta Que en el centro De las De las De las Cuatro pasarelas El centro Ese Es un mapa Del propio juego Trampolines Si me gusta Ver los Trampolines Quiero hacerlo También En otro Nivel Este nivel Está como que No da para más Me parece Quiero hacer Otro nivel Por ejemplo Uno que sean Dos edificios Que estén Enfrentados Edificios En construcción Podrían ser Otra sería Por ejemplo Un bosque Un bosque Gigante A oscuras Con linternas Mucho lag A ver Cómo va acá El lag No el lag Sino La forma Oculta Que está Abajo De los puentes Abajo De los túneles Está bueno Esto Que se ve El Se ve El mapa Dentro del mapa Me gusta Me gusta Esto Bueno El rojo Gana por puntos El que llega A 100 puntos Gana Bueno Todos lo pueden Bajar Todos los que están Viendo Pueden bajar El juego Está el link Ahí Disponible Todos lo pueden Bajar Jugarlo Díganme Que les parece ¿Lo ponen Algún nombre Para todo esto? ¿Qué nombre Se les ocurre Para el juego? Y más que nada Quiero una Opinión ¿Qué opinan De los personajes Cubo? Hace falta Hace falta Que sea Que el personaje Tenga 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 Animaciones Eso lo hace Más pesado Y lo hace O sea Los que Los que han Jugado Al Counter Stripe Saben que Cuando hay lag Las animaciones También se Laguean Y se ven Como que Como que Se De forma rara El personaje Como que se Se dobla De formas Meas raras Este A mí No sé Como que Me gusta Que sean cubitos No sé Como que No hace falta Que sea una persona Aparte Sí Dale Angelito Bajalo ¿Qué estás esperando? Estoy en La Plata Buenos Aires Tengo acá en La Plata Hace 15 Hace 20 años Estoy acá ¿No lo bajás? ¿Qué pasa? Sensibilidad Qué Mario Es mucha Sensibilidad O poca Debería ponerle Un control De sensibilidad Es verdad Buenísimo Poca sensibilidad Es la idea Exactamente Angel Es la idea Hacerlo simple Pero que sea Que tenga lo bueno De los De los FPS Sacarle Todas las Las cosas extras Y meterle Otras cosas extras Pero que sean divertidas Es la idea Les repito Que todo esto La idea Es que vaya a parar No todo esto Pero lo esencial Sobre jugadores Vaya a parar A un A un tutorial Nuevo partida Vamos Nuevo Nuevo de cero Espera Empezó de nuevo En realidad Empieza de nuevo Pero las luces No Perdón Perdón Pero cuando Cuando yo corto La partida manualmente Empieza con las luces A pleno Me estoy dando cuenta Ahora Pero si se corta solo Es como que Las luces no quedan Ahora si están bien Tengo que ver eso Lo agrego A la lista de cosas Bueno Creo que El Aforzado Que no hay nadie En el amarillo Aforz bandera Esa ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Santi ¿Qué es Santi? Mi sobrinito Lo quiero mucho En la vida real Pero En el juego Es mi enemigo Qué pena Que no Que el audio Mis impactos En su En su Su cercanía Digamos Es personal Sí Está bueno Es un truquito Lo de los portales Pero bueno Este Un poco tramposo Pero bueno Se pueden Activar los portales Entrar y todo Y Para los que no lo sabían Bueno Para los que me siguen preguntando Hay una Barrita roja acá Que quiere decir Que te puedes tirar ¿No? Entonces Te puedes tirar por acá Y acceder a este área oculta Acá están los lentes Cuando empieza el Nivel Y veo que es un área Hot Esta Porque Todos Comentás Esos lentes Peluca tiene los lentes Maten a Peluca Todos en Peluca Sí Ahora están mis lentes Mis lentes Ahí están Los lentes Uh Perdón Santi Perdón 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 No 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 Santi 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 Pará loco Pará Quiero lentes Soy con vos Amigo Pará Soy con vos No pueden bajar Entonces pueden jugar Bájenselo El link para jugar Está en la descripción Quiero esos lentes Quiero esos lentes Un testeo Así que cualquier error Que tengan Fue medio Feo de lo mío Y darle con todo Cualquier error Que tengan Que vean Avísenme Darías a testear Ver Que falla Arreglarlo No sé si se dan cuenta De los que están jugando Pero Si esto es azul Quiere decir que si sigo Llego al lado azul Esto es amarillo Quiere decir que si sigo Por acá Llego al lado amarillo Así O sea Digamos Como justo Digamos Lo que puede hacer Es que Cuando uno se muere ¿Por qué me matan? Porque son medio malos Lo que uno puede hacer Para que el juego Sea como justo Digamos Es que cuando uno se mueve En realidad El comando Viaja Al servidor El servidor Lo mueve a uno Y le devuelve a todos puntos En qué posición estoy yo Es como que el lag Como que De cierta forma Se compensa Pero También es como que El que tiene más lag Recibe tal Esa información Y cuando uno dispara Es un justo Yo estoy probando Que sea el propio cliente El propio jugador Que se dice Si hay alguien ahí Y yo le disparo Y hago daño Tengo que verlo No sé Lo estoy pensando Pero A mí Creo que me gusta Porque Reduce O sea Es como Le da ventaja O sea No le da ventaja Sino que Le quita desventaja Al que es lento Al que tiene Una computadora lenta En realidad El disparo Lo O sea Cada uno Manda su disparo Y el disparo Lo O sea El daño Lo calcula El servidor O sea O sea Igual se podría hacer trampa Pero un poco más rebuscado Que Que yo Diga Que hice más disparos De lo que hice Es que En realidad Todo es Hackeable En realidad Porque si fuera Incluso con lo Que sea Autoritativo Del server También se puede hacer Porque yo también Puedo decirte ¿Qué pasa Manu? ¿Por qué ayuda? También No podría ser que Estoy disparando Para todos lados Y cómo sabe El server Si es real o no Como un control Excesivo Si Danilo Si Es verdad Tengo que Tengo que Pensarlo bien Investigar O sea Es un tema Complejo En realidad Esto del Del lag Y Yo lo quise hacer Como 10 puntitos Uh Ángel No ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No ¿Cómo volaste? Por los aires Por favor Esos puntitos Me venían bien Igual Para regenerar Mi energía Vamos rojito Vamos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Uh Ese Truquito Ahí Bien Ah No puedo estar así No No Eso es por el DOOM Ángel Eso es por el DOOM Uno en mi casa Hace 20 años Me parece que No voy a poder Participar Eh Cortamos Si Son letras Mario Muy bien Las balas Las balas En realidad Son Son las letras Son el atlas De la fuente De la fuente Que usa Estaba buscando algo No sé jugando Son Son Este archivito Que es una imagen Con todos los Algo así ¿No? Aquí se ve Estos son ¿Sí? Son los que Muy estirados Bueno Hasta luego Danilo El juego Sigue un rato más ¿Sí? Sigue el juego El servidor continúa Nada más apagó el video Así que Bueno Adiós Gracias Adiós Adiós